Hola, me llamo Nicole, tengo 14 años, estudio en la técnica 4 de Moreno y les recomiendo el libro Cuentos Escogidos de Horacio Quiroga, que es este, porque a mí me llamó mucho la atención un cuento que está acá adentro, que se llama La Modón del Prumaz. Este cuento está muy bueno porque se trata de una pareja que va del lunes de miel y se van a una casa, que es como, tiene la forma de embrujada. Y la mujer, Alicia, se acuesta y amanece desvanecida. Y Jordan, que es el marido, llama a un doctor y el doctor le dice que si amanece peor, que lo llame. Bueno, y ella seguía peor y bueno, un día la mucama, fue a la habitación a ordenar todo y descubrió que en La Modón había como un misterio, que haya la enfermada. Y bueno, no les cuento el final porque me gustaría mucho que lo lean. Bueno, chau.